Bienvenidos a un nuevo vídeo de CarTechConnect. Hoy voy a intentar resolver dos dudas que me habéis planteado en los comentarios sobre la aplicación de CarLauncher. Si no sabes lo que es CarLauncher, te dejo un enlace en la descripción del vídeo donde podrás ver de qué se trata. La primera de las preguntas corresponde a la reproducción de música vía Bluetooth. Como podéis ver aquí, cuando reproducimos la música a través de Bluetooth, no aparece ni el título ni el grupo de la canción, cosa que sí hace con otras aplicaciones como Spotify, por ejemplo. Y la segunda duda es que en la pantalla principal, como veis tenemos aquí el navegador, en este caso es Google Maps, cuando estamos en ruta no nos aparecen las indicaciones. Vamos a averiguar qué podemos hacer para poder tener esas indicaciones en la pantalla principal. Bien, para poder ver aquí el título de la canción y el grupo, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que tenemos, en este caso, un icono para el reproductor de música. Yo por defecto tengo Apple Music, pero podemos poner cualquier otro. Si no lo tenemos, tenemos que ir a los ajustes de aquí, editar el tema. Ahora, una cosa importante, todo lo que voy a explicar aquí lo estoy haciendo con la versión de pago. La versión gratuita es posible que tenga algunas limitaciones y algunas cosas no se puedan hacer, ¿de acuerdo? Bien, pues en cualquiera de los widgets que tenemos aquí, tenemos que seleccionarlo. En este caso me permite seleccionar el icono, que este no es el que me interesa. Aquí en la configuración y añadimos la aplicación de música que queremos. En este caso, el widget correspondiente es el de reproductor de audio, que sería este de aquí, que nos permite elegir el reproductor, ¿de acuerdo? Bien, cuando nos aseguramos que tenemos el reproductor de audio aquí visible, lo que tenemos que hacer es, primero, pulsar aquí y asegurarnos que tenemos el reproductor de Bluetooth en la lista de reproductores de música. Por defecto viene YouTube Music, etc. ¿Vale? Spotify. Tenemos que clicar aquí en este signo del más y seleccionar la aplicación Bluetooth Music. Ahora nos aparecerá... Bueno, nos aparece dos veces porque yo le he añadido antes, previamente, ¿vale? Entonces, pulsando el botón de aplicación, seleccionamos Bluetooth Music, ahora ya ha vuelto a aparecer una vez nada más. Al pulsarlo aquí nos inicia la canción, pero si volvemos a la pantalla principal, vemos que la canción no sale. Lo que tenemos que hacer es volver a pulsar en el icono del reproductor y seleccionar esta opción que está aquí, que parece que no tiene ningún icono, que pone controlar el activo, el reproductor. Si pulsamos aquí, se va a controlar la aplicación de música que está funcionando en ese momento. Pulsamos aquí. Ya veis que nos aparece el grupo y la canción que está sonando en estos momentos. Lo que no he conseguido hacer funcionar es que me salga la carátula de la canción en este widget aquí que puse con el fondo de la carátula. Tengo la velocidad y la carátula del disco no me aparece. Pero bueno, el título y el grupo siquiera nos aparece. Bien, vamos a ver ahora la segunda duda que me planteáis, que es la de ver las indicaciones de navegación. Como sabéis, la pantalla principal funciona a través de un mecanismo de widgets. Un widget no significa que la aplicación que tengamos sea la misma aplicación del cual parte este widget. Es decir, este widget es de Google Maps, pero no es Google Maps en sí. En este caso, el widget lo que nos presenta son indicaciones sobre el tráfico. Entonces, si ponemos una ruta, lo que nos aparece es este pequeño visor con la ruta que podemos colocar donde queramos. Eso sí, bueno, donde queramos, bueno, en esta zona de aquí. Pero las indicaciones nos aparecen aquí, no nos aparecen en este de aquí. Esto de aquí sí que lo podemos hacer a pantalla completa. O incluso podemos cerrar, configurar. Si no queremos que aparezca, permitir imagen en imagen, lo cerramos y nos desaparecerá. ¿De acuerdo? Hay otra opción que puede ser interesante y consiste en lo siguiente. Vamos al editor y vamos a añadir una nueva zona para un widget nuevo. En este caso, tenemos que ir a Widget Card Launcher y vamos a seleccionar elementos de diseño. Esto que tenemos aquí es un nuevo widget que estará vacío y lo podemos colocar en cualquier sitio. Yo, por ejemplo, lo coloco encima del mapa de Google Maps. Podemos hacerlo lo grande que queramos. Y aquí dentro podemos colocar otro widget. En este caso, por ejemplo, podemos colocar, vamos a ver aquí, un widget de navegación. Aquí, navegación. Tenemos la brújula. Y tenemos este que pone aquí, notificaciones de navegación. Lo seleccionamos. Ya lo tenemos. Ahora, en cuanto empecemos a movernos, nos van a aparecer las indicaciones de izquierda, derecha y la distancia hasta el próximo cruce. No es la situación ideal, pero es lo único que se puede hacer. Ya digo, en la pantalla principal del Card Launcher solo pueden ir widgets. Y en estos momentos, a día de hoy, no hay ningún widget disponible de Google Maps para que veamos la ruta. Tan solo aquel pequeñito que aparecía aquí, que nos permite ver el mapa con la ruta correcta. Solo podemos añadir las indicaciones de navegación y la distancia a la siguiente maniobra. Lo que puede ocurrir es que debido al modo que tengamos en el mapa, el modo de noche, el modo de día o incluso por el color de las letras que tengamos definido, a lo mejor estas indicaciones no se ven lo suficientemente bien. Entonces, lo que podemos hacer es configurar este widget. Vamos a editar el tema. Seleccionamos aquí. Y aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, esta de aquí lo que nos hace es un fondo un poco más oscuro que nos ayuda a ver mejor. Pero a mí me gusta más, por ejemplo, este de aquí. Si es muy grande lo podemos hacer un poco más pequeño. Así, por ejemplo. En la rotonda, toma la primera salida en dirección Carrer de la Botánica. Pero hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.